Hola gente de youtube bienvenidos a una nueva edición de esto que es final fantasy 9 9 9 parte ahí se me olvidó que aquí te atacan los monstruos no estoy muy estúpida bueno ok a ver que salió por aquí vamos a ver que me está pegando a simples dondecitos quemó primero garnet vamos a reservar el ataque de garnet vamos a reservar el ataque de este wey vamos a presionar el ataque de vamos a probar el que sea magia blanca cura misma magia negra pyro a ver se supone que para hacer el ataque conjunto era así ok si sale curate pero bastante no 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 que no tiene que ser quien va a atacar que sea pero se murieron los dos perfecto la imagen de vídeo es poderosa es mucha utilidad aquí bueno salió ok ya me dejan saludar bien gracias pues si ya estamos en la sexta edición sexta edición de este gameplay de final fantasy vamos a ver las habilidades de quien me falta de garnet son todas las emociones que tiene que no puedo usar porque ella no sabe que puede invocar pero activar ah no tiene habilidades de este equipo a ver los objetos no con objetos equipo dice que tiene coraza pero no le veo cura 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 veneno coraza no tiene coraza traje seda bueno si tiene coraza mira puede defender no sabía eso entonces tengo que indagar bien en las habilidades porque como no me aparecen todas ahí me parecen salteadas entonces tengo que bajar más en el menú vamos a poner un gorro de cuero para que se proteja no le voy a servir mucho pero le voy a dar defensa si no sabamos la defensa verdad y aquí la manilla y aquí no le puedo poner nada porque no tengo nada a ver equipo bueno que si le hago hacia hacia donde ah no con el estos perfecto steiner esto ya no termino de aprender tú viví y terminaste compadre pero no te puedo cambiar nada porque no tienes nada no tengo nada para cambiarte y tú y están lo mismo tú todavía tienes que aprender más bueno nada de utilidad por aquí ah espera creo que se me está pasando algo ay 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 este habilidad viví no tiene habilidad tampoco no viví no tiene habilidad bueno ni paper vamos así tengo que irme hacia hacia el sur que está la caverna de hielo eso quienes quieres ver no 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 cancelar no 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 que es eso con esto este como se ajustaba la cámara para ver de frente ahí está ahí está la caverna pero acá hay un bosque creo que hay cosas oh cielos oh cielos oh cielos oh cielos creo que había algo por allá que podía ir osmear así que voy a ir osmear si no encuentro a nadie interesante le voy a cortar el vídeo para que no se pierda el tiempo uy me agarraron por atrás odio que hagan eso ya te voy a entrar en trance en cualquier momento unos golpecillos más yo creo que me dan el trance boletazo oh chin tengo que ser rápido porque esos pendejos me van a matar van a robar mientras magia blanca entra la altura de veneno coraza 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 a todos a todos dije no no puedo lanzarle a todos no 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 entonces vive no no es tú resérvate magia negra payro todos muérate me han pasado que han pasado mal no no se murieron no se si le pude robar algo pero bueno pero atrás No puedo curar a todos Pero no puedo poner de colas a todos ¿Qué pedo? O sea, fue que lógico No he podido robar nada Mirense la verga ¿Por qué no uso electro? Yo creo que les hacen más daño No sé cuánto le hiciste hace rato Como 60, 70 A ver Alguien se acuerda de mí Alguien se acordó de mí Y muy fuerte Estuvo muy fuerte ese estornudo Pero bueno A tu salud, gracias Adiós Adiós a lo que les dije Creo que se les hizo más daño este electro O sea Cuchillo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, hemos llegado No sé como por qué Pero creo que sí ya llegamos No sé si es la caverna de hielo Pero me parece que sí, ¿no? ¿Qué creen? Oye Qué divin ¿Has oído hablar de la caverna de hielo? Sí, ¿será esta? Creo que sí Me han dicho que está cerca del bosque Maldito Yo también he oído hablar de ella Dicen que es un paraje muy hermoso Cubierto de hielo Mi abuelo me dijo Que esta caverna llega hasta arriba de la niebla Espléndido Bendito sea su abuelo Cuando hayamos salido de la niebla Debemos darle las gracias Mi abuelo me enseñó muchas cosas Pero ya está muerto Lo siento No lo sabía, Don Vivi No es nada De todos modos La caverna nos espera Yo creo que la primera vez Me sacó Bastante trabajo Pasar esta cosa Vamos a ver Si también me complica mucho Yo creo que voy a A mutear Y acelerar el video Mira, hay un cofre Oh Es un lugar realmente bello Aún más de lo que había imaginado Qué flores tan hermosas ¿Cómo se llamarán? Princesa Os aconsejo que no las toquéis Venga, vamos Que hace frío No me puedo atrapar aquí No Creo que es este Ah, espera Tienda de lona Perfecto Una tienda de lona Ah, espera Déjame ver si Me vas con este Güey ¿Cómo están las vidas? Creo que voy a necesitar Curar a alguien Bueno, ahorita vemos Ah, no Este güey se baja No, no, no Sube Para acá ¿Epa? Esas cosas creo que me congelan Así que tengo que tener cuidado Sigue, sigue, sigue Oh Bye, güey ¡Hace frío! Hace mucho frío Me quiero ir Júbete Frío ¡Hace frío! ¡Hace frío! Quiero niña Mientras yo me estoy muriendo de calor Vive Májina negra Pairo A todos Vámonos Oh Pero ¿Qué? Ay No lo puedo despertar No tengo habilidad para despertar Cura Ah Es cura Vive Está muy bien ¿Qué daño? Oh, oh, oh Atacar Ah, esta cosita de acá Porque creo que el flan No, este No Le hace mucho No puedo usar sablo mágico Porque este güey está dormido Atacar Ah Vamos a ver qué pasa Si ataco directamente un flan Según yo No les hago daño Si les agarro físico Oh, oh Eso es Oh Magia gélida Eso me va a doler mucho Muere A ver, objeto Panacea Tienda de lona Colir Elixir Hierba de eco Antídoto Camen bruto No Esa es Panacea Despierta Necesito a BB Oh, 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 oh Creo que eso lo va Atacar A este pendejo de acá No manches Entonces la regué Muerte Necesito despertar a BB De alguna forma Magia blanca Cura Gitán Gitán, cura Gitán Ah, perfecto Se despertó Órale Mátalos Mátalos a todos Mátalos Mátalos Déjame ver si puedo robar algo Mátalos Con una sobredosis De De fuego intenso Papá Bien Creo que cuando se acaba la partida Se acaba el efecto del sueño Sí Es nada más He estado en una sola batalla Gema en bruto Guay ¿Para qué sirve la gema en bruto? ¿Qué hace la gema en bruto? Gema en bruto Devuelve vitalidad No puede utilizarse Fuera de la batalla Despide una luz misteriosa Interesante Equipo ¿Qué pasa si se le trato de equipar a alguien? No, no se lo puede equipar a nadie Bueno, vámonos A ver Objetos Vete Para ver Vámonos Vámonos Desperdicé una panacea Qué monga Vámonos Córrele, córrele, córrele No quiero más hielitos por aquí Corre, corre, corre Ah, creo que cae Sí, se puede ¡Ah! Sí, ya me acordé Cuando suple ese airecito Me ataca algo Estoy en una cadena de hielo Así que se supone En teoría Que debería de funcionar el hielo Con ellos Magia blanca Coraza Aquí están Es el que me lo están pegando Magia negra Para ello a todos Robar Vamos a ver si puedo robar algo Y tú nomás ataca Yo creo que el fuego de Vivi Los debe de Bajar bastante Si no se los mata No, no los mató Pero Voy a dar un ataque De este güey Oh, perfecto Una jala de fénix Magia blanca Oh Ni por qué le puse Coraza ¿Cuánto me hizo de daño? No le vayas a pegar a Gital No le vayas a pegar a Gital No le pego a Garnet Magia negra No ha atacado a este güey Así que ¿Por qué se paró? Ah Ah Ah, lo tengo en el modo Atacar Atacale a este güey de acá Me he perdido demasiado Me bajan un chingo Si me atacan directo Hielo Lo tengo en el de espera En el modo de espera Atacar Pégale a la silla Pégale 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 a la silla Cura Ah, no Si puedo curar a todos Si puedo curar a todos Es cierto que ya había dicho Que si puede curar a todos ¿Verdad? Pero No puedo Muerte ya Llegale a su barrio Llegale a su barrio Llegale a su barrio Pégale Vámonos Electro Perfecto Ya evolucioné Electro Creo que no tengo nada Para ponerlo ahorita ¿Verdad? Así de flash Así de flash Objeto No es cierto Equipo Aquí viene Tres que desear a eso mismo Esto creo que ¿Y esto? Esto lo puede retirar Esta pared es muy sospechosa Parece que hay algo oculto Oye Vivi Dime Yitan Dale esta Para él Con tu magia ¿Quieres? Sí Wow Sabía que había Algo encerrado Quizá Haya más Ya te avisaré Vivi Sí Claro ¿Qué hay en este cofre? ¿Qué hay en este cofre? Éter Un pinche éter No, no, no No, no No pasa el aire Soplale 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 Fuera aire Uh Alvaro No puedo bajar Au Tengo que dejar de ser un pendejo Sí quiero sobrevivir Ah, pero quiero subir este nivel Así que mejor Vamos a seguir peleando Pero mejor me doy prisa Porque se me acaba el tema del video Oh sí Oh sí Oh sí Vámonos Todos Robar Robarle al flan Atacar Atacarle a este pendejo Y Magia blanca No puedo poner corazas a todos ¿Verdad? Entonces dijimos No Ah, se murieron Curioso ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que se frío! ¡Vámonos! ¡Que se frío! ¡Vámonos! 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 No me digas que no pasa, ah, sí pasa, 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 cofre, una poción, ah, es por una poción estoy haciendo tanto pinchepeo, córrele, nooo, así me agarró o me agarró el aire o me agarró el aire, si aparecen los mamuts es que me agarró el aire, que me adelanté por un segundo, ah no, me agarraron así, fue este, siempre, no, aquí, magia negra, pero, todos, vámonos, este gitán siempre protegiendo a las, a las chicas lindas, muere, mueran, nacos, mueranse bellacos, estúpidas cosas que la ti no haces, flan, se me antoja un flan, ay, que no tengo suficiente con él, algo más obvio de nivel también, algo voy a hacer rápido, vamos a acelerar esto, y y y y Ok, bueno, vámonos. De todos modos no sirve de nada que cambie, porque no puedo cambiar ahorita, porque no tengo objetos con que cambiar, así que, no me preocupo. Estúpida caverna de hielo llena de cosas raras, ay, 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 eso, ahí aquí, una poción. No sé, le necesito, porque no sé si me va a pegar ahorita que me levante. Quítate, 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 vámonos, 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 vámonos ya, vámonos ya, así como va, au. Ya se me prolongó el vineini. Ah, jaja, los agarré por detrás. Ah, qué se siente, perras, qué se siente, biches. Esta vivión, magia negra, bailo a todos, vámonos, muéranse negras. Muéranse bellas. A volar, por eso los quería. Uy, mi héroe. En todos modos no se lo puedo cambiar, ¿por qué no tengo nada que cambiárselo? ¿O sí? Me acuerdo que creo que a Gitán le dejé cosas para que no esté... A ver, equipo de Gitán. Ah, sí, mi héroe le puedo poner ya el traje de seda. No, no, necesito porque ya tiene mi héroe, sí ya. Ahora sí, ahora sí, vámonos, vámonos. Ok, ya casi termina de aprender sus habilidades. ¿No se puede bajar? No. ¿Cómo se puede ir por acá? ¿Puede ir por acá? Ahí hay más paredes. No, 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 vete por allá, vete por allá, vete por allá. Córrele. Acá. Y esto, otra paredes. Bien. Un comer más. Que tiene adentro, una elixir. No, esta paredes acá no existe. ¿No es derretible o no? Entonces nada más si prende el tiempo. Vámonos, vámonos, vámonos. Uh. 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 ¿Qué hace frío? Si hacemos un muñeco. Rápido soy, qué rápido soy, nenes. Así de rápidos. Sí, sí, sí. Vamos a tercora a Vivi. Muerecha negra. Ta, cha, 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 cha. Eter para el señor Bibi Vamos a hacer una poción También Luego las tenemos Recuerdan 100 verdad Y también para la señorita Garnet También para ti Con las reservas Para el de pinche Chirisito culero Vamos Que tengo que tener cuidado Ah no Necesito buscar la cueva que me da ese lugar ¿Tú qué? ¿Cuál es el fénix? Ahí arriba Y esto Esto me voy a llevar ahí abajo Sí, lo sabía Algo me agarré ahí adentro A ver, vamos a ver Seguramente tras esas voy a poder matar de volada con el Pyro Sí, me voy Estoy ahorrando unas Ay bueno Probar Solo mágico Mata el primero a uno Una de estas Una de estas Una de las negras Pyro A todos Vámonos Hace frío Hace frío Hace frío Au, 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 au Ah, falla Esquiva Gemma en bruto Bueno Ya, ya se murieron Madres No menos Que no voy a hacer nada Y muéranse mecos Muéranse bellacos Deces irmundas Bien hecho Pirarse y antiveneno No, no Es de la daga Ni hablar de Steiner Porque si bien No puedo cambiar nada Venida de cuero ¿Qué tal? No Le sube Pero no le sirve A ver Ah, ya se quien le va a servir A bestias No, este wey no No lo quiero ver a Gitán Le da meta bestias Y le salve Voy a terminar Obviamente le va a subir Le va a dar hielo No, la voy a dejar Vamos a terminar Vamos a dejar que Gitán Termine con Irles al huir Porque Voy a necesitar Darle Este objeto A Gitán ahorita Necesito que Gitán Este preparado Para lo que viene Creo que ya es aquí No puedo pasar por allá Porque hay una superventisca Creo que A ver Vamos a ver Ok, voy a hacer una cosa A ver Primero voy a checar por acá Ok, hay algo Ah Un Moguri Perfecto Entonces Hasta aquí lo voy a dejar Y encontrar Moguri Ok, un Moguri Bien gente Hasta aquí lo vamos a dejar En este video De esto que es Final Fantasy 9 Un momento Soy libre Gracias Secuencia de tiempo actual Ok Explícame Mogutaro Hay más explicaciones Este Vamos a ver Bueno Mogutaro Quisiera que me dieras Una de tus lecciones Como ¿Cómo no? Hoy también tengo muchas cosas Que enseñarte Vamos a pasar esto rápido Bien Todo listo Vámonos aquí Sobre todo si estás conmigo Claro Bueno gente Ahora sí Hasta aquí lo vamos a dejar En este video Ya se me alargó un poquito Vamos a ver cuánto sale Realmente Este ¿Cómo se llama? Ok, está bien Vamos a llevar esta carta Guardar ¿Eso es guardar? Sí Esto Vamos a ver En cuánto se reduce Acelerando Las otras Cosas Este Que posiblemente Ustedes ya vieron Obviamente ya vieron Aceleradas Se va a reducir más Pero no sé Vamos a ver Por lo pronto Nos vamos a tratar La próxima edición De esto que es Final Fantasy 9 Por su servidor Falainus Espero que hayan disfrutado Ya saben Las cargas de siempre Like Si les gustó Suscríbanse Métanse a mis páginas Estaré dando más contenido Shalala 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 Bueno Nos vemos hasta la próxima edición Hasta luego Bye 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 Bye